¡Hello! Oigan, hoy es Día de Reyes y en este país, bueno, no sé si en todos los demás países se celebra Día de Reyes así como aquí en México, porque aquí en México es básicamente como Navidad, porque en algunos lugares del centro de la República los niños reciben, les trajeron, entonces hoy llegaron los reyes. Entonces, aquí donde yo vivo, que es el norte del país, pues se celebra comiendo rosca, sí se les da un regalo a los niños, pero creo que los reyes les traen como un regalo, más o menos, uno pequeño. Y bueno, celebramos comiendo rosca y haciendo chocolate. Entonces, vamos a hacer chocolate, les voy a enseñar cómo se hace. Lo primero que necesitamos es leche y un recipiente en donde calentarla, porque bueno, la leche tiene que hervir. Este es como un litro y medio, pero en realidad no voy a usar tanto, voy a hacer como un litro más o menos, porque tampoco tomamos demasiado. Entonces, voy a vaciar un aproximado, ahí yo le estoy haciendo como que al tanteo. Y lo siguiente es usar chocolate en barra. Bueno, aquí en este país se usa en barra, porque también en algunos lugares se utiliza como chocolate ya en polvo. También lo tengo un aproximado, ahí yo le estoy haciendo como que al tanteo. Y lo siguiente es usar chocolate en barra. Bueno, aquí en este país se usa en barra, porque también en algunos lugares se utiliza como chocolate ya en polvo. También lo tengo que el que nos gusta es este, o sea, es el clásico aquí que se usa en México, o por lo menos es el que más me gusta a mí. Entonces, vamos a calentar y ya que esté la leche hirviendo, agregamos la barrita de chocolate, no se necesita, pero sí una raja de canela, porque eso le da un sabor delicioso. Oigan, yo no sé ustedes, pero yo estoy un poco triste, porque después de que, pues, pase la Navidad, hay que quitar las cosas. Me da un poco de flojera, número uno. Segundo, me pone muy triste, porque ya se tienen que guardar, pues, todas las cosas de nuevo y esperar un año. Pues, aquí creo que, ¿cuánto tiempo duró, Emilia, las cosas? ¿Como dos meses? Ah, creo. Es que Emilia está allá al fondo. Como dos meses en que colocamos todo. Entonces, de repente, yo creo que cuando quitemos las cosas, la casa va a quedar literalmente sola, vacía. Así que, el eco va a estar peor que nunca, ¿eh? O sea, agárrense, porque las historias que estén viendo alrededor de esto, en los próximos días, va a ser eco total. Bueno, mientras termino de hacer esto, quiero que me cuenten. Voy a dejar una cajita aquí para que me platiquen qué les regaló los reyes a sus hijos. Yo quiero saber, ¿qué les trajo los reyes? ¿Qué fue el regalo especial que pidieron? Me gustaría saber. Ya está empezando a hervir, entonces, voy a colocar la barrita, vean ustedes, acá. Y, pues, ya. Ahora hay que empezar a que se desbarate. Y empieza el chocolate. Vean, el color. ¡Oh! Ahora sí les voy a enseñar la rosca que cada año compramos. ¡Vualá! Vean esto, se ve buenísima. La voy a colocar acá en la mesa. Estoy grabando. Muy bien. Ya estoy grabando. Ok. Ese es el pedazo con el que te vas a quedar, ¿eh? Ajá. ¿Estás de acuerdo? No lo puedes cambiar. Si te tocó, tienes que comprar los tamales. Ya sé. Muy bien. Estoy consciente. ¿Se siente algún monito? ¿Salió el niñito Jesús? ¿Nada? No lo siento. Ay, a ver. Quiero ver. Queremos ver. Pues, ¿quién sabe? ¡No! ¡No! ¿Qué producción? Vale, producción. Tienes que escoger un pedazo. O sea, te fuiste por el mismo o por el mismo. Ay, yo pensé que te ibas a ir a otro lado. Pega pedazón. ¿Qué agarró? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Producción! Eso no lo tenía para nada. Delicioso. Eso no lo tenía para nada. Delicioso. La producción. Vale, producción. Tienes que escoger un pedazo. O sea, te fuiste por el mismo o por el mismo. Ay, yo pensé que te ibas a ir a otro lado. Pega pedazón. ¿Qué agarró? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Producción! Ya Bueno, como yo no quiero agarrar del mismo lado donde todos tomaron Yo voy a tomar de este lado Y a mí la verdad es que sí me gustan mucho las frutas Así que A ver, yo como que de este lado Sí se me da pedazón, pero no me importa A ver, sí te toca Es que tengo como que mucha suerte Porque se supone que es suertudo No, a ver, espérate, espérate ¿Nada? ¿Qué onda? Nada Voy a meterle el dedo A ver No, no me tocó No